José Zorrilla A buen juez, mejor testigo Leído por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar El monótono murmullo sonar perdido se escucha Cual si por las ondas calles hirviera del mar la espuma Qué dulce es dormir en calma cuando a lo lejos Susurran los álamos que se mecen Las aguas que se derrumban Se sueñan bellos fantasmas Que el sueño del triste endulzan Y en tanto que sueña el triste No le aqueja su amargura Tan en calma y tan sombría Como la noche que enluta la esquina En que desemboca una callejuela oculta Se ve de un hombre que aguarda la vigilante figura Y tan a la sombra vela Se ofusca Frente por frente a sus ojos Un balcón de poca altura deja escapar por los vidrios La luz que dentro le alumbra El cual compás se escucha de un caballo que sacude Las sonoras herraduras Quien va repite y cercana otra voz menos robusta responde Un hidalgo calle Y el paso el bruto apresura Tengas el hidalgo El hombre replica Y la espada en puña Vez más bien si me haréis calle Repusieron con mesura Que hasta hoy a nadie se tuvo Iván de Vargas y Acuña Pase el Acuña Y perdone Dijo el mozo en faz de fuga Pues teniéndose el embozo Sopla un silbato Y se oculta Paró el jinete a una puerta Y con precaución difusa Salió una niña al balcón José Zorrilla A buen juez Mejor testigo Leído por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Uno Entre pardos nubarrones Pasando la blanca luna Con resplandor fugitivo La blanca tierra no alumbra La brisa con frescas alas juguetona No murmura Y las veletas no giran Entre la cruz y la cúpula Tal vez un pálido rayo La opaca atmósfera cruza Y unas en otras Las sombras confundidas Se dibujan Las almenas de las torres Un momento se columbran Como lanzas de soldados Apostados en la altura Reverberan los cristales La trémula llama turbia Y un instante de la luz Entre las rocas Riela la fuente oculta Los álamos de la vega Parecen en espesura De fantasmas apiñados Medrosa y gigante turba Y alguna vez Desprendida gotea Pesada lluvia Que no despierta Que no despierta A quien duerme Ni a quien medita Importuna Yace Toledo En el sueño Entre la sombra Confusa Y el tajo A sus pies Pasando Con pardas ondas La arrulla El monótono Murbullo sonar Perdido Se escucha Cual si por las ondas Calles Hirviera del mar La espuma Qué dulce Es dormir en calma Cuando a lo lejos Susurran Los álamos Que se mecen Las aguas Que se derrumban Se sueñan Bellos fantasmas Que el sueño Del triste Endulzan Y en tanto Que sueña el triste No le aqueja Su amargura Tan en calma Y tan sombría Como la noche Que enluta La esquina En que desemboca Una callejuela Oculta Se ve De un hombre Que aguarda La vigilante figura Y tan a la sombra Vela Que entre las sombras Se ofusca Frente por frente A sus ojos Un balcón De poca altura Deja escapar Por los vidrios La luz Que dentro Le alumbra Más ni en el claro Aposento Ni en la callejuela Obscura El silencio De la noche Rumor Sospechosos Turba Pasó así Tan largo tiempo Que pudiera Haberse duda De si Es hombre O solamente Mentida Y la ilusión Nocturna Pero es hombre Y bien se ve Porque con planta segura Ganando el centro A la calle Resuelto Y audaz Pregunta ¿Quién va? Y a corta distancia El igual compás Se escucha De un caballo Que sacude Las sonoras Herraduras ¿Quién va? Repite Y cercana Otra voz Menos robusta Responde Un hidalgo Calle Y el paso El bruto Apresura Tengas el hidalgo El hombre Replica Y la espada Empuña Vez más bien Si me haréis calle Repusieron Con mesura Que hasta hoy A nadie se tuvo Iván de Vargas Y Acuña Pase el Acuña Y perdone Dijo el mozo En faz de fuga Pues teniéndose El embozo Sopla un silbato Y se oculta Paró el jinete A una puerta Y con precaución Difusa Salió una niña Al balcón Que la llama Interior alumbra Mi padre Clamó en voz baja Y el viejo En la cerradura Metió la llave Pidiendo A sus gentes Que le acudan Un negro Por ambas bridas Tomó la cabalgadura Cerróse detrás La puerta Y quedó La calle muda En esto Desde el balcón Como quien tal acostumbra Un mancebo Por las rejas De la calle Se asegura Pasó el brazo Al que apostado Hizo cara A Iván de Acunia Y huyeron En el embozo Velando la catadura Dos Clara Apacible y serena Pasa la siguiente tarde Y el sol Tocando su ocaso Apaga su luz gigantes Se ve la imperial Toledo Dorada Por los remates Como una ciudad De grana Coronada De cristales El tajo Por entre rocas Sus anchos Cimientos lame Dibujando En las arenas Las ondas Con que las bate Y la ciudad Se retrata En las ondas Desiguales Como emprendas De que el río Tan afanoso Las bañe A lo lejos En la vega Tiende galán Por sus márgenes De sus álamos Y huertos El pintoresco ropaje Y porque su altiva Y porque su altiva gala Más a los ojos Alague La salpica Con escombros De castillos Y de alcázares Un recuerdo Es cada piedra Que toda una historia Vale Cada colina Un secreto De príncipes O galanes Aquí se bañó La hermosa Por quien Dejó Un rey culpable Amor Fama Reino Y vida En manos De musulmanes Allí Recibió Galiana A su receloso Amante En esa cuesta Que entonces Era un plantel De zahares Allá por aquella torre Que hicieron puerta A los árboles Subió el Cid Sobre Babieca Con su gente Y su estandarte Más lejos Se ve Al castillo De San Servando O Cervantes Donde Nada se hizo nunca Y nada Al presente Se hace A este lado Está la almena Por dosacó Vigilante El conde Don Peranzules Al rey Que supo Una tarde Fingir Tante nadmo Borra Que político Y constante Tuvo siempre El brazo Quedo Las palmas Al hora Darle Allí Está el circo Romano Gran cifra De un pueblo Grande Y aquí La antigua Basílica De bizantinos Pilares Que oyó En el primer concilio Las palabras De los padres Que velaron Por la iglesia Perseguida O vacilante La sombra En este momento Tiende sus turbios Zendales Por todas esas memorias De las pasadas edades Y del cambrón a bisagra Los caminos desiguales Camino a los toledanos Hacia las murallas Abren Los labradores Se acercan Al fuego De sus hogares Cargados Con sus aperos Cansados De sus afanes Los ricos Y sedentarios Se tornan Con paso grave Calado El ancho sombrero Abrochados Los gabanes Y los clérigos Y monjes Y los prelados Y abades Sacudiendo El leve polvo De capelos Y sayales Quédase solo Un mancebo De impetuosos Ademanes Que se pasea Ocultando Entre la capa El semblante Los que pasan Le contemplan Con decisión De evitarle Y él Contempla A los que pasan Como si alguien Aguardase Los tímidos Aceleran Los pasos Al divisarle Cual temiendo De seguro Que les proponga Un combate Y los valientes Le miran Cual si sintieran Dejarle Sin que Libres Sus estoques De riña Sonora Dancen Una mujer También sola Se viene El llano adelante La luz Del rostro Escondida En tocas Y tafetanes Mas en lo leve Del paso Y en lo flexible Del talle Puede a través De los velos Una hermosa Adivinarse Base derecha Al que aguarda Y él Al encuentro Le sale Diciendo Cuanto se dicen En las citas Los amantes Mas ella Galanterías Dejando Severa Aparte Así al mancebo Interrumpe En voz Decisiva Y grave Abreviemos De razones Diego Martínez Mi padre Que un hombre Ha entrado En su ausencia Dentro Mi aposento Sabe Y así Quien mancha Mi honra Con la suya Me la lave O dadme Mano de esposo O libre De vos Dejadme Miró la Diego Martínez Atentamente Un instante Y echando Y echando a un lado El embozo Repuso Palabras tales Dentro De un mes Ines mía Parto A la guerra De Flandes Al año Estaré De vuelta Y contigo En los altares Honra Que yo te Desluzca Con honra Mía Se lave Que por honra Vuelven honra Hidalgos Que en honra Nacen Júralo Exclamó La niña Más que mi palabra Vale No te valdrá Un juramento Vive Dios Que estás tenaz Dalo por jurado Y baste No me basta Que olvidar puedes La palabra En Flandes Voto a Dios Que más pretendes Que a los pies De aquella imagen Lo jures Como cristiano Del santo Cristo Delante Vaciló Un punto Martínez Más porfiando Que jurase Llegó Le Inés Hacia el templo Que en medio La vega yace Enclavado En un madero En duro Y postrero Trance Ceñida La sien De espinas Descolorido El semblante Víase allí Un crucifijo Teñido De negra sangre A quien Toledo Devota Acude Hoy En sus azares Ante sus plantas divinas Llegaron ambos amantes Y haciendo Inés Que Martínez Los sagrados pies Tocase Preguntóle Diego Diego ¿Juras a tu vuelta De esposarme? Contestó el mozo Sí Juro Sí Juro Sí Juro Sí Juro Sí Y ambos Del templo Se salen Tercera parte Pasó un día Y otro día Un mes Y otro mes Pasó Y un año Pasado había Mas de Flandes No volvía Diego Que a Flandes Partió Y oraba Y oraba la bella Inés Su vuelta Aguardando En vano Oraba un mes Y otro mes Del crucifijo A los pies Do puso El galán Su mano Todas las tardes Venía después De transpuesto El sol Y a Dios Llorando Pedía La vuelta Del español Y el español No volvía Y siempre Al anochecer Sin dueña Y sin escudero En un manto Una mujer El campo Salía a ver Al alto Del miradero Ay del triste Que consume Su existencia En esperar Ay del triste Que presume Que el duelo Con que él Se abrume Al ausente Ha de pesar La esperanza Es de los cielos Precioso Y funesto Don Pues los amantes Desvelos Cambian la esperanza En celos Que abrasan El corazón Si es cierto Lo que se espera Es un consuelo En verdad Pero siendo Una quimera En tan frágil Realidad Quien espera Desespera Así Inés Desesperaba Sin acabar De esperar Y su tez Se marchitaba Y su llanto Se secaba Para volver A brotar En vano A su confesor Pidió remedio O consejo Para aliviar Su dolor Que mal Se cura El amor Con las palabras De un viejo En vano A Iván Acudía Llorosa Y desconsolada El padre No respondía Que la lengua Le tenía Su propia Deshonra Atada Y ambos Maldicen Su estrella Callando El padre Severo Y suspirando La bella Porque Nació Mujer Ella Y el viejo Nació Altanero Dos años Al fin Pasaron En esperar Y gemir Y las guerras Acabaron Y Los de Flandes Tornaron A sus tierras A vivir Pasó un día Y otro día Un mes Y otro mes Pasó Y el tercer año Corría Diego A Flandes Se partió Mas de Flandes No volvía Era una tarde serena Doraba Doraba el sol De occidente Del tajo La vega Amena Y apoyada En una almena Miraba Inés La corriente Iban las tranquilas Olas Las riberas Azotando Bajo las murallas Solas Musgo Espigas Y amapolas Ligeramente Doblando Algún olmo Que escondido Creció Entre la hierba Blanda Sobre las aguas Tendido Se reflejaba Perdido En su cristalina Banda Y algún Ruiseñor Colgado Entre su fresca Espesura Daba al aire Embalsamado Su cántico Regalado Desde la enramada Oscura Y algún pez Con cien colores Tornasolada La escama Saltaba A besar Las flores Que exhalan Gratos olores A las puntas De una rama Y allá En el trémulo fondo El torreón Se dibuja Como el contorno Redondo Del hueco Sonrío y hondo Que habita Nocturna bruja Así la niña Lloraba El rigor De su fortuna Y así La tarde pasaba Y al horizonte Trepaba La consoladora luna A lo lejos Por el llano En confuso Remolino Vio De hombres Tropel lejano Que en pardo Polvo liviano Dejan envuelto El camino Bajo inés del torreón Y llegando recelosa A las puertas Del cambrón Sintió latir Zozobrosa Más inquieto El corazón Tan galán Como altanero Dejó ver La escasa luz Por bajo El arco primero Un hidalgo caballero En un caballo Andaluz Jubón negro Acuchillado Banda azul Lazo en la hombrera Y sin pluma Al diestro lado El sombrero derribado Tocando con la gorguera Bombacho gris Guarnecido Bota de ante Espuela de oro Hierro al cinto Suspendido Y a una cadena Prendido Agudo Cuchillo moro Vienen tras este jinete Sobre potros jerezanos De lanceros Hasta siete Y en adarga Y coselete Diez peones Castellanos Asíose a su estribo Inés gritando Diego Eres tú Y él Viéndola De través Dijo Voto a Belzebú Que no me acuerdo Quién es Dio la triste Un alarido Tal respuesta Al escuchar Y a poco Perdió el sentido Sin que más voz Ni gemido Volviera en tierra A exhalar A exhalar Frunciendo ambas A dos cejas Encomendole a su gente Diciendo Malditas viejas Que a las mozas Malamente enloquecen Con consejas Y aplicando el capitán A su potro Las espuelas El rostro A Toledo Dan Y a trote Cruzando van Las oscuras Callejuelas Cuatro Así por sus altos fines Dispone y permite el cielo Lo que puedan mudar Lo que puedan mudar Al hombre Fortuna Poder Y tiempo A Flandes Partió Martínez De soldado aventurero Y por su suerte Y hazañas Allí capitán Le hicieron Según Alzaba en honores Alzábase en pensamientos Y tanto ayudó En la guerra Con su valor Y altos hechos Que el mismo rey A su vuelta Le armó en Madrid Caballero Tomándole a su servicio Por capitán De lanceros Y otro no fue Que Martínez Quien a poco Entró en Toledo Tan orgulloso Y ufano Cual salió Humilde y pequeño Ni es otro A quien se dirige Cobrado el conocimiento La amorosa Inés de Vargas Que vive por él Muriendo Mas él Que olvidando todo Olvidó su nombre mismo Puesto que Diego Martínez Es el capitán Don Diego Ni se ablanda A sus caricias Ni cura De sus lamentos Diciendo que son locuras De gente De poco seso Que ni él Prometió casarse Ni pensó jamás En ello Tanto mudan A los hombres Fortuna Poder Y tiempo En vano Porfiaba Inés Con amenazas Y ruegos Cuanto más Ella importuna Está Martínez Severo Abrazada Sus rodillas Enmarañado El cabello La hermosa Niña Lloraba Posternada Por el suelo Mas todo empeño Es inútil Porque el capitán Don Diego No ha de ser Diego Martínez Como lo era En otro tiempo Y así Y así Llamando a su gente De amor Y piedad Ajeno Mandoles Que a Inés Llevaran De grado O de valimiento Mas ella Antes que la asieran Cesando un punto Su duelo Así habló El rostro lloroso Hacia Martínez Volviendo Contigo se fue Mi honra Conmigo Tu juramento Pues buenas Prendas son ambas En buen fiel Las posaremos Y la faz Descolorida En la mantilla Envolviendo A pasos Desatentados Saliose Del aposento 5 Era entonces De Toledo Por el rey Gobernador El justiciero Y valiente Don Pedro Ruiz De Alarcón Muchos años Por su patria El buen viejo Peleó Cercenado Tiene un brazo Mas entero El corazón La mesa Tiene delante Los jueces En derredor Los corchetes A la puerta Y en la derecha El bastón Está como presidente Del tribunal superior Entre un dosel Y una alfombra Reclinado En el sillón Escuchando con paciencia La casi asmática voz Con que Un tétrico Escribano Solfea Una apelación Los asistentes Bostezan Al murmullo Arrullador Los jueces Mediodormidos Hacen pliegues Al ropón Los escribanos Los escribanos Repasan Sus pergaminos Al sol Los corchetes A una moza Guiñan En un corredor Y abajo En zocodover Gritan En discorde Son Los que en el mercado Venden Lo vendido Y el valor Una mujer En tal punto En faz De grande aflicción Rojos De llorar Los ojos Ronca De gemir La voz Suelto El cabello Y el manto Tomó plaza En el salón Diciendo a gritos Justicia Jueces Justicia Señor Y a los pies Se arroja humilde De don Pedro De Alarcón En tanto que Los curiosos Se agitan alrededor Alzole cortés Don Pedro Calmando la confusión Y el tumultuoso Murmullo Que esta escena Ocasionó Diciendo Mujer ¿Qué quieres? Quiero justicia Señor ¿De qué? De una prenda hurtada ¿Qué prenda? Mi corazón ¿Tú le diste? Le presté ¿Y no te la han devuelto? No ¿Tienes testigos? Ninguno ¿Y promesa? Sí Por Dios Que al partirse de Toledo Un juramento Empeñó ¿Quién es él? Diego Martínez Noble Y capitán Señor Presentadme al capitán Que cumplirá Si juró Quedó en silencio Quedó en silencio la sala Y a poco en el corredor Se oyó De botas y espuelas El acompasado son Un portero Levantando el tapiz En alta voz Dijo El capitán Don Diego Y entró luego En el salón Diego Martínez Los ojos Llenos de orgullo Y furor Sois el capitán Don Diego Dijo Lo don Pedro ¿Vos? Contestó altivo y sereno Diego Martínez Yo soy ¿Conocéis a esta muchacha? A tres años Salvo error ¿Hiciste la juramento De ser su marido? No ¿Juráis no haberlo jurado? Sí Juro Pues id con Dios Miente Clamó Inés Llorando De despecho Y de rubor Mujer Piensa lo que dices Digo que miente ¿Juró? ¿Tienes testigos? Ninguno Capitán Idos con Dios Y dispensad Que acusado Dudara De vuestro honor Tornó Martínez La espalda Con brusca satisfacción E Inés Que le vio partirse Resuelta Y firme gritó Llamadle Tengo un testigo Llamadle otra vez Señor Volvió el capitán Don Diego Sentose Ruiz de Alarcón La multitud Aquietose Y la de Vargas Siguió Tengo un testigo A quien nunca Faltó verdad Ni razón ¿Quién? Un hombre Que de lejos Nuestras palabras Oyó Mirándonos Desde arriba ¿Estaba en algún balcón? No Que estaba en un suplicio Donde ha tiempo Que espiró Luego es muerto No Que vive Estáis loca Vive Dios ¿Quién fue? El Cristo de la Vega A cuya faz Perjuró Pusieron Para tales testigos No hay más tribunal Que Dios Haremos Lo que sepamos Escribano Al caer el sol Al Cristo Que está en la Vega Tomaréis declaración Sexta parte Es Una tarde serena Cuya luz Tornasolada Del purpurino Horizonte Blandamente Se derrama Plácido aroma Las flores Sus hojas Plegando Exhalan Y el céfiro Entre perfumes Mece Las trémulas Alas Brillan Abajo En el valle Con suave rumor Las aguas Y las aves De la orilla Despidiendo Al día Cantan Allá Por el miradero Por el cambrón Y bisagra Confuso Tropel De gente Del tajo A la vega baja Vienen delante Don Pedro De Alarcón Iván De Vargas Su hija Inés Los escribanos Los corchetes Los corchetes Y los guardias Y detrás Monjes Hidalgos Mozas Chicos Y canalla Otra turba De curiosos En la vega Les aguarda Cada cual Comentando El caso Según Le cuadra Entre ellos Está Martínez En la postura Bizarra Calzadas Espuelas De oro Balona De encaje Blanca Bigote A la borgoñesa Melena Desmelenada El sombrero Guarnecido Con cuatro lazos De plata Un pie Delante Del otro Y el puño En el de la espada Los plebeyos De reojo Le miran De entre las capas Los chicos Al uniforme Y las mozas A la cara Llegado El gobernador Y gente Que le acompaña Entraron Todos Al claustro Que iglesia Y patio Separa Encendieron Ante el Cristo Cuatro cidios Y una lámpara Y de enojos Un momento Oraron Allí En voz baja Está El Cristo De la vega La cruz En tierra Posada Los pies Alzados Del suelo Poco menos De una vara Hacia la severa Imagen Un notario Se adelanta De modo Que con el rostro Al pecho Santo Llegaba A un lado Tiene a Martínez Al otro A Inés De Vargas Detrás El gobernador Con sus jueces Y sus guardias Después De leer Dos veces La acusación Entablada El notario A Jesucristo Así demandó En voz alta Jesús Hijo de María Ante nos Esta mañana Citado como testigo Por boca De Inés De Vargas Juráis Ser cierto Que un día A vuestras plantas Divina Juró A Inés Diego Martínez Por Su mujer Desposarla Asida A un brazo Desnudo Una mano Atarazada Vino a posar En los autos La seca Y hendida Palma Y allá En los aires Sí Juro Clamó una voz Más que humana Alzó la turba Medrosa La vista A la imagen Santa Los labios Tenía abiertos Y una mano Desclavada Conclusión Las vanidades Del mundo Renunció Allí mismo Inés Y espantado De sí propio Diego Martínez También Los escribanos Temblando Dieron De esta escena Fe Firmando Como testigos Cuántos Hubieron poder Fundose Un aniversario Y una capilla Con él Y don Pedro De Alarcón El altar Ordenó Hacer Donde Hasta el tiempo Que corre Y en cada año Una vez Con la mano Desclavada El crucifijo Se ve Se ve Un aniversario Un aniversario Un aniversario Un aniversario